una gran pérdida física dos ríos martí y un solo camino la eternidad la eternidad porque el alma se escurría del cuerpo pero las ideas de aquella mente que elevó su mirada al sol antes de caer sin vida quedarían para convertirse en la doctrina de los patriotas cubanos de ayer de hoy y de siempre la patria lo contempló orgullosa pero sus hermanos de lucha lloraron sus hijos todavía lamentamos aquella muerte tan prematura apenas tenía 42 años el maestro y en tan poco tiempo dejó tantas enseñanzas que una y otra vez me viene a la mente la pregunta ineludible cuántas enseñanzas más hubiese dejado el apóstol de haber vivido un poco más pero el destino quiso hacerlo mártir un 19 de mayo y él con esa vocación profética lo sintió y lo dijo justamente el día antes con una serenidad increíble en esa icónica carta a su amigo manuel mercado ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber puesto que le entiendo y tengo ánimos con que realizarlo así le hizo saber martí a su entrañable camarada reafirmando cuán decidido estaba y cuánto valor guardaba en su pecho en un corazón tan grande como la américa por la que luchó hasta el último aliento el maestro escribió aquella carta porque se despidió de su amigo sin decirle a lo que iba pero el apóstol le habló de cosas que para lograr las tenían que andar ocultas tal vez mercado comprendió quizás no lo cierto es que su hermoso caballo blanco no pudo traerlo de vuelta dejando el 19 de mayo de 1895 a merced de la historia en cuyas páginas se erige el templo de los inmortales el altar de los hombres honrados como josé martí jay snell vázquez l tv noticias